hoy si empezó la servizón ya llegó la hora del almuerzo y ahí están los vegetales y aquí está la pechuga esa no está ya llegó la hora de comer como ustedes saben todo cumpleaños tiene que ver comidita y también no y también va a haber pasto va a haber pastel también así que esto no se ha acabado todavía no crean ajo lo van a comer y se van no no falta que comer el pastel así es y ahora sin ti me va mejor ya no te muestres las cuatro letras del amor eso soy yo el que te pega y te come a besos como que dos bolos te bebo pero todavía no han dicho que tomamos por ti deje de tomar a las decisiones y por qué hay como de verdad conmigo porque me tratan así aquí tenemos los platos de comida que vamos a comer a comer también y no se habla hoy va a hablar de campo y y y y y y y y ¿Estas manchando a ustedes? ¿Estas manchando a ustedes? Sí Vaya, mire Aquí esta comida Aquí esta, va a comer ¿Los pueden llevarme? ¿Los pueden llevarme? ¿La tortilla va a poner allí? Sí Qué bonito Un pechuga Qué bonito ¿No vas a cantar? ¿Ya a comer? Sí ¿A comer va? Sí Agarra el suyo y dale a otro para contar cuánto falta No comiendo pues Mientras no comiendo Ah, para comer Sí Ah, va Sí Siéntense para ver lo de la servición ¿A dónde me llamo? ¿A dónde me llamo? ¿Están disponibles mis asientos, por favor? ¿Va a comer? Sí ¿Va a comer? Sí ¿Va a comer? Sí ¿Va a comer? ¿Niko? ¿Niko está bien? ¿Niko está bien? ¿Aprovecho? Gracias ¿Están comiendo tu hija? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Ven acá? ¿Están preparados? ¿Un? ¿Se está comiendo? Sí, sí, estoy comiendo ¿Y a ti? A la niña mira el agua ¿Están comiendo? ¿Niña? ¿Niñita? ¿Niñita? ¿Dejamos estar ahí? No, gracias niñita está dormida te comenta está comiendo ambita tiene a esta chiquita te estamos teniendo también esto me llamo yo mire le traje esta montanita mire gente aquí estamos compartiendo la comida en los 18 años muy bonito van a decir este no vayan a decir que a que no hicieron un gran fiestón que es gran fiesta para nosotros porque nosotros cuando hay comida es lo mejor de la fiesta si mire ve ve este gracias a alma pineda el enfoque el enfoque con cuidado hay compasas y como siempre pues ya sabrán tiene que estar de frente vea porque la vida es así mire de frente vea como debe ser si no está la par está de frente pero de que está está ahí estamos y la niña media ya que mentira pero miren ahí está de frente mi cuenta que había fijado dice el doctor queriendo agarrar un sope anda no es loco aquí te vamos a dar pechuga venir loco que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro vamos a comer todos día no estoy a ti to come yo también yo me llamo vaya luna que nunca habían visto comer una chela con bracket ahora lo van a ver dele chela ¿Cómo come con brackets con una chela? Vaya gracia No tengo té Ya tengo que comer como pobre Así como tienes Así soy siempre ¿Cómo me puede? Quiero ver cómo come con brackets Por eso Usted primero medita Porque luego no es traba Ahí tenemos un alicate No quiere comer ¿No quiere comer? Mira, ve Dice por ahí Los suscriptores que sí les gusta ¿Cómo come? No sé ¿Por qué come con la boca? Y como tiene la boca roja Así dicen No siempre hablando roja ¿Ya comió? Sí Sí Vamos a ver Dijo aquel Ya vamos a ver Quien se levanta a pedir el pitecho Yo conozco a mi gente Que se levanta a pedir el pitecho ¿No ha quedado más? No conozco yo a mi gente ¿No ha quedado vegetales? Nelly ¿No ha quedado vegetales? ¿Hueso? ¿Vegetales? Dice Dice La mamá no la hace comer Comer vegetales Y ahí está comiendo No la hace Sí Ahí dice Me dice La mamá La mamá no la hace ¿Qué le sobra a mi mamá? Vaya, miren gente Aquí este almuerzo ¿Veja? Este Patrocinado por el Merviera Sí, pues Pero La idea es Que todos estuviéramos aquí Este día Celebrando los 18 años La mayoría de edad Aquí en El Salvador Es de 18 años Esta muchacha Que yo sé Que les van a negar El documento Pues Pero No les van a creer Pero ¿Sabe qué? Ya tienen 18 años Ya los tienen Ay, para los que no saben Aquí el DUI Es el documento De identidad personal ¿Verdad? Se dice Documento único De identidad Acredita ser mayor Eso Eso Y ya pronto Las van a ver Con una licencia de conducir Con licencia de armas Y toda la cosa Estas vichas Van a ser la propia Mengambrella Vaya bien Dije yo Que yo ya sabía Quienes iban ir allí De vuelta Ajá Lomo No le va a ver aquí Puro vegetal Ajá Puro vegetal Este hombre Miren como come De saludable A él no lo van a ver Tomando esas cosas Ni comiendo golosinas Ni pan Ni nada No, ya no me dejaron Este ya lo fueron a traer Todo lo que había Pero bien Ni modo Ni modo Ajá Como dijo ¿El que menos pesaste va? No ¿El que menos pesaste va? No No está bueno loco Que coma De todos modos Mira a él si me da gusto Que coma Mira que coma Sí a mí me da gusto Que coma loco A mí también No a vos me da gusto Verte comer Comer Quique Vaya pues Tal vez la Tal vez la Tal vez la pringa Tal vez la pringa No le va a caer Casi La pringa lenta Pues sí Buen provecho de la angelita Pineda Miranda Y el otro Bien ganando Sí La pringa lenta ¿La pringa lenta y de allá? Sí Sí pues sí Es que está Ángela Se bien malcriada ¿Qué dijo? No pero está buena Ángela Muelito de Jesucito Borjita Lopito No le van a dejar El día que a mí me dejen Sin comer Ese día no como Sí que quede claro No Está buena la comida Sí Rica Imaginen Y esta Es hecha por Adolfo Manos de Adolfo Para que ustedes vean Muchísimas gracias Por invitarlos No ve ya saben Era la idea Que vinieran a disfrutar Con Celebrando los 18 años De su hija Y de la Gabinete A todos ustedes también Sí No y era que estas bichas Aquí las vamos a hacer Que hagan Este caso Si a ustedes no le hacen caso Aquí a nosotros sí Ajá Qué bien el tono Eso está bueno Hay que educarlas Sí pues Es la idea Que mantengan aquí Las bichas activas Con nosotros Y las aliendan a bailar Y a todo A todo A hacer oficio Mira a tortear Y a hacer oficio No van a aprender Pero a bailar sí Ajá Ajá Ahí voy a El primer retoño De ellos dos La Melissa De su primer hijo Ajá Pues si no se ve Imagínese La primera Que se le gradúa De 18 años ya Está bueno Ah pues hay que ir a través Lo más rápido posible Ajá Por favor Gabi ¿Vos este Cómo te llamás Meli Entonces te sentís orgullosa Esa es la primera ¿Verdad? Sí Está bueno La Karen La Karen La Karen Tiene como 19 también Y es la última Vaya mire Aquí ya todos Comiendo Relajados Ve Así comen Las salvadoreñas Cuando hay fiestas De 18 años Aquí así se celebran Los 18 años Nunca debe faltar Un perro Nunca debe faltar Una tía Nunca debe faltar Una mujer Chele Un hombre De respeto Y nunca debe faltar Una muchacha Guapa Linda Como ella Así como ella ¿Verdad? Sí que ustedes Hacían las legales Ustedes no están feas Va que no Es que ese es el error Lo único Es lo único Es lo único No de veras No de veras No de veras No de veras Ahorita no ha visto Estas bichas Que sean Así como tan feas Pues Va Tan tan feas No tan tan Mira de las cocas Dicen Ajá No Estas bichas Son bonitas Así que Fíjense que A las legales Mire Esta nona Esta nona Porque No sabe ella No porque esta nona Mire Voltea A ver Mire Guache No Va que la nona Mira la cara Pues Es que esta nona Cara de árabe Tienen Así las legales Siempre Voy a decir yo Sí De veras Mira pues Sí Solo le falta Solo le falta Que ese Se tapen Hasta aquí Por la cabeza Ajá Va que sí No No Por eso se parecen Entonces Ah va Bueno entonces Nosotros aquí Comiendo Con estas muchachas Y muchachos Regresamos Bueno No 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 Gracias.